Les sigo enseñando lo que votan aquí en Nueva York. Ahí votaron la princesa. Es un cuadro muy bonito que se le puede regalar a cualquier niña. Es una princesa de Disney. Y la votan a la basura como si nada. Está en buenas condiciones para que usted vea todo lo que votan aquí en la ciudad de Nueva York. Que usted se lo dice a la gente y no se lo creen. Usted sale a la calle y si se lleva de recoger toda la cosa, llega a su casa con la mano llena. Hemos querido enseñarle a usted lo que votan aquí en la ciudad. Y vamos a seguir recorriendo para que la gente vea que hay oportunidad de conseguir la cosa. El problema es que para mandarla se lleva mucho dinero. Y la gente no lo manda. Pero usted puede encontrar de todo. Aire acondicionado, cama, mueble. Todo lo que usted se imagina, la gente lo vota. Hoy me topé con la princesa que votaron. Y aquí quise enseñársela para que usted vea cómo es la situación aquí en la ciudad de Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!